Saludos a todos. Estas son palabras que constantemente me repito para no perder el norte como inversionista. Las reglas que a continuación voy a leer son lo que yo utilizo como el marco conceptual para la toma de decisiones. Siempre que voy a tomar una decisión de inversión, siempre que voy a tomar una decisión de riesgo, me guío por estos principios para no salirme de lo que considero mi estrategia principal. Prestar atención porque yo creo que aquí cualquiera de ustedes puede encontrar algunas pepitas de oro. A esto yo le llamo el manifiesto de lo inversor. Y lo primero que me repito es que yo soy un inversor, no un especulador. Cuando hablamos de especulación nos estamos refiriendo a tomar la bolsa como si fuera un casino y yo creo que eso es un gran error. El primer principio. Lo importante no es cuánto dinero gane, sino cuánto dinero conservo, cuánto trabaje y cuántos años le deje trabajar al dinero. La paciencia es una virtud para mí. Me resisto a la tendencia natural del ser humano a actuar. Aquí lo que se está diciendo es que los inversionistas, especialmente los novatos, los que apenas comienzan, tienen la tendencia natural a estar entrando y saliendo de los mercados. Sobre todo porque quieren tomar beneficios muy rápido. Y esto lo que genera es que se pierdan las grandes tendencias, que es donde verdaderamente está el dinero o el gran dinero. Segundo principio. No soy tan valiente como mi agente cree que soy. Para mí la prevención de las pérdidas es más importante que la búsqueda de las ganancias. Este principio a mí se me hace vital. Yo creo que es más importante no perder dinero que ganar dinero. Si cualquiera de nosotros se convierte en un experto en no perder dinero, en el proceso lo que verdaderamente estará aprendiendo es a ganar dinero. Recordemos que cuando tenemos una pérdida del 50%, cuando el precio cae de 100 a 50, cuando lo que necesitamos para recuperar esa pérdida no es una subida del 50%. Si los precios caen de 100 a 50, después recuperarse de 50 a 100 es más difícil, porque de 50 a 100 lo que necesitamos es una recuperación del 100%. La caída es fácil, pero la recuperación es lo difícil. Vamos con el siguiente principio. Sé que si sigo trabajando duro y con honestidad conseguiré casi todo en la vida. Las inversiones no son diferentes. No intento predecir el futuro, siempre trato de prepararme para él. Aquí mi consejo va en el sentido de que realmente se me hace una pérdida de tiempo intentar pronosticar el futuro, porque creo que ninguno de nosotros lo puede hacer. Pero sí que podríamos lograr grandes resultados si nos enfocamos en analizar negocios y a continuación comparar el precio de cotización con el valor fundamental de ese negocio. Allí sí que podemos encontrar oportunidades y tendremos oportunidades para ganar. Ahora, lo que sigue es, sé que para ganar dinero con las acciones debo tener visión para verlas, valor para comprarlas y paciencia para mantenerlas. Mi objetivo como inversionista no es ser el próximo Warren Buffett, sino convertirme en una versión más auténtica de mí mismo. Entiendo que saber lo que no sé es más útil que ser demasiado brillante. Sé también que el apalancamiento cuando se combina con la volatilidad del mercado de valores es igual a la dinamita y por eso me mantengo alejado. En general, las personas que pierden con frecuencia dinero es porque asumen exagerados riesgos y estos riesgos en bolsa generalmente están asociados a un exagerado apalancamiento. Vamos con el siguiente principio. Sé lo que tengo y por qué lo tengo. Sé que no hay camino fácil. En el momento en que crea que el camino es fácil, me pondré en gran riesgo. Otro de los grandes principios es el siguiente. Para mí no existe la posibilidad de hacerse rico rápidamente. El proceso para lograr construir un patrimonio, ese proceso es lento, pero el tema del éxito financiero no es una carrera de velocidad. No la debemos entender como una carrera de velocidad, sino como una carrera de resistencia. No es un proceso rápido, es un proceso lento, pero si lo hacemos bien sí que lo podremos lograr. Siguiente principio. Sé que para alcanzar el éxito como inversor no tengo que ser brillante, sino solo un poco más sabio que los demás. En promedio, durante mucho, mucho tiempo. No es ser brillante, es manejar el tema de la sabiduría, pero por un largo periodo de tiempo. Sé que en la inversión solo tengo que hacer pocas cosas bien mientras no haga demasiadas cosas mal. Recuerdo que las palabras más peligrosas en la inversión son esta vez es diferente. Siempre que los mercados comienzan a ser exuberantes, los precios se comienzan a disparar, la mayoría de los inversionistas, especialmente los novatos, dejan a un lado los principios de la inversión que han funcionado toda la vida. Son principios, son los pilares y esto nunca cambiará. Pero cuando estamos en situaciones de exuberancia irracional, estos principios se dejan a un lado y la toma de decisiones se vuelve un poco más latza. Los inversionistas comienzan a asumir posiciones de un mayor riesgo, pero al final la volatilidad termina por poner a todo el mundo en su sitio. Es lo que dice Warren Buffett con frecuencia. Solo cuando baja la marea es cuando nos damos cuenta quienes estaban desnudos. Y las personas que están desnudas son aquellas que dejaron a un lado los principios, los comenzaron a pisotear o los comenzaron a ningunear. Vamos ahora con el siguiente principio. No puedo vivir lo suficiente como para cometer todos los errores de la inversión. Por lo tanto, debo aprender de los errores de los demás. Yo creo que no existe nada tan rentable que aprender de los errores ajenos. Enfoquémonos en aprender de los errores ajenos. Hay muchas personas que han estado en las inversiones o que comenzaron muchísimo antes que nosotros, pero que además tienen los resultados o que tienen el fruto en el árbol. Han cometido un montón de errores hasta que lograron dar con la tecla que les hizo funcionar este negocio. Aprendamos de ellos, aprendamos de sus errores y así tendremos la oportunidad de cometer nuestros propios errores, pero avanzaremos muchísimo en nuestro propio proceso. Vámonos con el siguiente principio. La humildad y el coraje son mis mayores activos como inversor. No debo perderlas. Y el último es, intento mantener la cabeza cuando otros pierden la suya. Para mí, invertir con éxito es un 99% temperamento y un 1% inteligencia. Es un poco lo que decía Peter Lynch. Peter Lynch decía que el éxito en las inversiones no depende de la inteligencia, sino del estómago. Es decir, de nuestro carácter. ¿Qué tanta convicción tengo acerca de mis inversiones? Que es algo totalmente diferente a comprar cuando todo sube o a vender cuando todo baja. Que es lo mismo que ir como Vicente para donde va la gente. El éxito en las inversiones depende de nuestro temperamento y de nuestro carácter. Todo esto en términos de una convicción acerca de lo que estamos haciendo. Y el último, siempre me repito esto, siempre me lo repito. Soy un inversor. O yo soy un inversor. Y es que además agrego, no soy un especulador. Todas estas reflexiones que pertenecen al manifiesto del inversor, todos los días cuando entro a mi despacho para comenzar un nuevo día de trabajo, lo que hago es pararme aquí y leerlo para nunca apartarme de estos principios. Pero aproveché que lo tengo aquí colgado y lo he acompañado con los principales entrenamientos que tenemos en Invertir Aprendiendo. El primero de ellos es este, que es la Membresía Gold. Un entrenamiento que tiene una duración de un año y es personalizado. Otro que se me hace maravilloso es el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Este otro que está aquí es un entrenamiento recomendado para personas que apenas comienzan. Por eso se llama Cómo invertir en bolsa para no expertos. Este es recomendadísimo si apenas inician. Por aquí, al otro lado, tenemos el Summer Camp que se realizará en Ibiza en el año 2023. Estamos terminando de completar el grupo. El Summer Camp es un entrenamiento presencial que tiene una duración de cinco días y que se realiza en Ibiza. Este seminario que es de trading explico las claves para crecer una cuenta pequeña de trading. Comienzas con poco capital, pero existen ciertas claves que te permiten crecer el capital y en algún punto llegar a ser inversionista. Este otro entrenamiento es el más completo que tenemos de finanzas personales. Se llama el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Es fantástico. Yo creo que la mayoría de ustedes sabe que, por decirlo de alguna manera, vengo desde abajo. Yo comencé con muy pocos ingresos y haciendo ciertas cosas logré construir un patrimonio y logré poder llegar a vivir mejor. Lo que yo explico a través del Máster de Libertad Financiera es cuáles fueron las claves que a mí me funcionaron. Son las que a mí me funcionaron. Puede ser que a no todo el mundo le funcionen las mismas cosas, pero lo que intento es transferir mi experiencia personal para que cada persona tenga la oportunidad de aterrizar estos conceptos a su propia realidad. Otro entrenamiento o otros entrenamientos que puedo compartir es, por ejemplo, este curso de inversión en bolsa que es gratuito. Está el seminario para aprender a invertir en fondos de inversión. Yo creo que los fondos de inversión son una gran herramienta o instrumento de inversión. Yo fui gestor de dos fondos de inversión y está este servicio que es el servicio de asesoría de inversiones. El servicio de asesoría de inversiones es sencillamente un servicio a través del cual le ayudamos a personas a construir su propio portafolio de inversiones o su propia cartera de inversiones. Nuestros criterios de decisión son invertir en calidad cuando cotiza con descuento. Muchas personas tienen el dinero para invertir y tienen también los conocimientos, pero no tienen tiempo para buscar las oportunidades. Nosotros le ayudamos a construir una cartera de inversiones de la máxima calidad y en eso consiste ese servicio. Y ya para finalizar están estos seminarios, que es el seminario Cómo invertir en Bitcoin, el entrenamiento avanzado de inversión en dividendos crecientes. Este es recomendadísimo y está este entrenamiento o seminario que es de desarrollo personal y son los audios de riqueza y abundancia. Miren que este último de audios de riqueza y abundancia es súper desconocido dentro de Experian. Solo cuesta 9 euros, pero son casi 200 audios explicando los conceptos más importantes del desarrollo personal, pero muy poca gente lo toma o es muy desconocido o la gente realmente no le ve valor. Para mí creo que este es de lo más valioso y completo y económico que nosotros tenemos. Miren, si ustedes quieren tener el manifiesto del inversor en su casa, nosotros se lo podemos enviar. No será acristalado y no tendrá un marco porque sería imposible de enviar, se quebraría, se dañaría, pero sí podemos enviar esto impreso en máxima calidad. Si lo necesitan o si quieren información sobre cualquiera de nuestros seminarios o servicios, aquí debajo les dejo un enlace. Gracias, hasta pronto.